Amigo transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sub-SAC anuncia la apertura de sus actividades dentro del marco de la seguridad sanitaria a fin de garantizar cero contagios del COVID-19 en su moderna infraestructura con nuevas ofertas y promociones en tiempos de pandemia para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de personas y mercancías protege la vida y la de los demás con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur-SAC ubícanos en la prolongación de la Avenida La Cultura sin número frente al Banco de la Nación en el Distrito de San Jerónimo Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur-SAC garantía en seguridad